Seguramente eso también. 7 y 13 minutos está Roxana en el móvil. ¿Cómo estás, Roxy? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buen día para todos. El móvil de Riva Córdoba hoy en el CPC de San Vicente, que pasa a ser la segunda boca que se habilita para renovar carnet de profesionales. ¿Recuerdan ustedes que hace 15 días atrás los choferes pusieron el grito en el cielo y hasta llegaron a amenazar con una media fuerza, diciendo que el 70% de los choferes tenía el carnet sin renovar, que no había posibilidades, pedían que se habilitara una boca. Bueno, el municipio atendió ese reclamo y a partir de hoy, la renovación del carnet para profesionales, esto es para choferes del transporte urbano, para taxistas y remiseros, se puede hacer en el CPC de San Vicente, en el móvil de Riva Córdoba. Adrián Casati, que es el subsecretario de Participación Ciudadana, a quien le vamos a preguntar, Casati, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, comienza ya el trámite, ¿a partir de qué hora la atención? A partir de las 7.30, le pido rápidamente porque tengo que terminar unos detalles adentro, pero contento. Bien, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Comienzan hoy y tienen prioridad los choferes de UTA? Sí, hoy es la prioridad para las letras A, B, C, D y E, y bueno, está la entrega por primera vez de solicitud de renovación para aquellos servidores públicos que tienen que retirar la solicitud de iniciación de renovación para ir a Medicina Preventiva a buscar el acto médico. Bueno, ¿cómo es este tema de las letras? ¿Todos los días se va a atender por letras o estos primeros días para ordenar un poquito la situación? Estos primeros días nada más, pero después largamos con todos los servicios de manera interminable. Bien, ¿qué carnet se va a entregar aquí? Porque en el centro de capacitación de tránsito todavía se entrega el viejo carnet de plástico. ¿Aquí cuál se va a entregar? No, el nuevo, acá se entrega el carnet nuevo que es el inviolable y el inconveniente de repack que tenemos con la provincia. ¿Qué cantidad de máquinas se han dispuesto? ¿Está todo listo para que de pronto cuando se comienza a atender no aparezcan los inconvenientes? Mire, la tecnología de punta por ahí genera inconveniente que uno tiene que salvar en el momento, pero está todo organizado para alargar en 15 minutos. ¿Cuántas máquinas han dispuesto? Dos máquinas, dos máquinas. ¿Dos máquinas y una impresora? Y una impresora, sí. Bueno, ¿expectativas esto va a descomprimir un poquito la situación, sobre todo en el centro de capacitación de tránsito? Totalmente, para eso estamos organizados. Bien, bueno, muchísimas gracias. Lo liberamos a Casati que quiere poner a punto todos los detalles. Vamos a hablar un poquito con la gente que se ha llegado hasta el CPC San Vicente. La verdad, muy poquita gente a esta hora. A ver, señor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Este es chofer? Chófer, sí, de colectivos. ¿De qué empresa? De autobuses. Bueno, finalmente les atendieron el reclamo y les han habilitado un centro para que puedan renovar a ustedes de una manera más ágil. Sí, más ágil, porque pensaba ir a allá, pero me enteré que la van a abrir acá, si me viene más cerca, aparte. Bueno, ¿sabe que hoy es por letras? ¿Qué apellido tiene usted? Moyán. Moyán. Ah, bueno, me parece entonces que le van a dar un turno, señor, ya lo vamos a ver. No importa, algo es algo, por lo menos. Ah, no importa. Señor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿este es taxista, remiseo? Sí, es taxista, exacto. Bueno, ¿y qué opina de este nuevo centro que se abre para renovar los carnets? Y vamos a ver cómo funciona, el primer día vamos a ver cómo funciona, todavía no tenemos ni idea de cómo se van a hacer las cosas acá. ¿Esperan que funcione mejor que el centro de capacitación de tránsito de Sabatini? En realidad el de Sabatini está muy bien instalado, eso tendría que funcionar al 100%, pero bueno, vamos a ver ahora si con esto agilizan más. Bien, bueno, a ver por acá. Bueno, el señor que también está hablando por teléfono, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿expectativas con este nuevo centro? Claro, nos enteramos ayer nosotros que, bueno, había otro centro para el carnet, esperemos que se solucione todo. ¿Hace mucho que está tratando de renovar el carnet? De junio. De junio. ¿Ustedes de cuándo? No, recién hoy día empezó. Recién hoy. ¿Y ustedes de cuándo? Hace un mes. Hace un mes. Bueno, diferentes situaciones, entonces en un ratito volvemos con el móvil de Arriba Córdoba, entonces le reiteramos, la tensión en principio es a partir de las 7 y media de la mañana, no está confirmada hasta qué hora van a atender y si van a dar una cantidad determinada de turnos, así que todos esos detalles en un ratito. Siguen ustedes. Gracias.